El tiempo corre y Guatemala tiene menos de un mes para afinar los preparativos para las elecciones generales. La impresión de papeletas iniciará el lunes próximo pese a más de 90 amparos presentados por candidatos que buscan ser incluidos en la contienda. De lo contrario, la reimpresión de papeletas tendría un costo adicional de 25 millones de quetzales, unos 3.3 millones de dólares. Los plazos prácticamente están agotados por temas de logística y de los tiempos. Ahí ya no podríamos hacer nada después del día lunes. Otra preocupación es el efecto que la nueva ley contra la migración irregular en el estado de Florida podría tener en la poca o nula participación de los guatemaltecos en ese estado por el temor a ser detenidos. Afectaría cinco mesas electorales, afectaría dos de Miami y tres de Orlando. El MINEX está haciendo varias gestiones ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para ver cómo el impacto es menor en el caso de las elecciones para nuestro país. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación prepara un plan de seguridad para evitar incidentes violentos en la jornada electoral. 42.000 efectivos involucrados en el proceso antes, durante y después el día de las elecciones. Será el domingo 25 de junio cuando 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.